Sí, mira, yo creo que todos hemos sufrido las consecuencias de la pandemia, también yo te lo puedo decir como obispo, también cuando estaba el año pasado, estas mismas fechas, fue muy terrible para nosotros, y uno se sentía impotente, uno se sentía mal, yo iba a los templos, aquí en la catedral, nunca había visto yo la catedral sola, celebrando solamente con dos o tres acólitos, y con todos los cuidados, Morelia parecía que no existía nadie, el centro estaba triste, se veía triste, pero además eso era el reflejo que estábamos viviendo todos, y con una inseguridad, con un miedo, y además pues la cuestión concreta, económica, viniendo abajo, a todos nos ha pegado la pandemia, ¿qué les diría yo? No, no tenemos que desanimarnos, tenemos que aprender a afrontar este problema, y ya tenemos medios, un medio concreto, cuidarnos nuestra salud, vacunémonos, porque eso nos está protegiendo, cuidémonos de no exponernos, llevemos todas las medidas sanitarias, nuestro cubrebocas, aunque sea incómodo, hay que llevarlo en los medios públicos, en los lugares donde estamos, el gel, que parece insignificante, pero que sí nos protege, entonces hay que protegernos lo más que podamos, no detengamos nuestras actividades, todos podemos seguir trabajando, desde la oficina en casa, o en los trabajos directos, solamente tengamos cuidado, pero no detengamos tampoco el trabajo, porque detener el trabajo, es arruinarnos también, lo mismo los jóvenes, los niños, los adolescentes, no detenidos, han pasado ya medio, muy difícil, y no es lo mismo tener clases virtuales, a tener clases presenciales, porque no se trata solamente de adquirir conocimiento, para la educación, para la educación es muy importante, la relación humana, la interrelación, con los demás nos formamos, nos educamos, entonces, yo les diría, no importa, si solamente tenemos los medios audiovisuales para la educación, aprovechémoslo, estudiemos, tengamos el ritmo, lo mismo, nuestra vida de fe, hay personas que tienen miedo de ir a la iglesia, por eso se ha abierto también la posibilidad de que puedan unirse a la Eucaristía, que no es lo mismo, unirse a la Eucaristía por lo virtual, pero al menos, llenan su, también su sed de Dios, con la palabra que escucha, participando en la celebración, quienes pueden, con todas las medidas, seguramente en Aguascalientes, los padres también son sables, cuidan a la gente, y los atienden, entonces, yo diría, no detengamos el ritmo, mantengamos un buen ánimo, y lo que decía yo al principio, de que hay que caminar en este año, confiando en la providencia divina, Dios es un padre, no nos deja, y es un padre bien responsable, amoroso, tierno, y nos cuida, entonces, que esa confianza a todos nos anime, los empresarios, yo pienso que los empresarios, puede uno decir, los ricos no sufren la pena, no, también les pega fuerte, y más fuerte que a los pobres, porque ellos tienen también mucho que perder, entonces, todos animémonos, todos hagamos lo que nos toca, desde nuestra propia trinchera, y aportemos lo que podamos aportar por el bien de los demás. ¡Gracias! ¡Gracias!